Bueno, en los videos anteriores lo que hemos estado haciendo ha sido stock de antenas y dije que lo iba a cortar ahí para que no se haga muy largo y si hacía alguna otra cosa más, iba a seguir otro video y sí, efectivamente voy a hacer varias cosas más y lo vamos a ver en este video. Algo muy importante que me estaba faltando, que me había olvidado de hacer, es mi antena principal, la antena con la que empezó MTC antenas que es la MTC SAT 10 que aquí tengo el boom y si no saben de qué antena se trata pues quédense viendo el video que la vamos a fabricar al menos una como para poder mostrar y si me da tiempo fabricaré otra más para vender, pues la que está para mostrar también se puede vender pero la idea es que quede en exposición. Si me da tiempo voy a hacer otra más y la dejaré ahí en su estuche para venderla en el lugar. Así que vamos a empezar con esto, boom, ya perforado, ya me he estado tomando el trabajo de perforar el boom está hecha la división, que con una mano no creo que... ahí está la división de la antena, porque esta es una antena que va a la mitad, va en estuche y va guardada y ocupa poco espacio y es bastante portátil y es sumamente potente la antena. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser trabajar estos elementos y la vamos a ir armando, la vamos a ajustar y sin más que eso, es una antena más que voy a sumar. Luego, luego, esta es la antena que vamos a poner en el rotor, este es el boom para la otra antena que vamos a poner en el rotor y otra cosa más que me han encargado, me ha hablado un señor y me ha dicho que estaba interesado en un dipolo de 6 metros y en otro para 10 metros y que si el día del evento los llevaba, pues me los compraba, o sea, estaba preguntando interesado y yo le dije que estaba ocupado, que estaba preparando cosas para este Hanfest y me dijo que no había problema, que si me lo podía preparar, él iba a ir al evento ese también así que lo pasaba a buscar por ahí. Entonces pues intentaremos también fabricar un dipolo de 10 metros y un dipolo de 6 metros y sumarlo a todo esto que estamos haciendo como ven ya se está juntando bastantes cosas, parte del Hanfest y parte del proyecto de la Tamnet que lo hemos visto en otro video, pero ya lo vamos a estar profundizando más adelante cuando pase este evento y tenga tiempo para dedicarme de lleno a eso. Pero ahora sin más, vamos a armar esta antena. Bueno, esta básicamente es nuestra antena principal. Si le están faltando dos elementos que es el irradiante de UHF y el irradiante de BHF, que ya los voy a poner. Así hacemos el ajuste de la antena y ya queda bien ajustada. Bueno, estos así son los irradiantes con su gama. El ajuste consiste en ir cortando el elemento irradiante que hay dentro y a su vez ir baneando la grampa esta hasta encontrar el ajuste de la antena. Y bueno, esto siempre es mejor hacerlo el ajuste en un lugar despejado, no lo vamos a hacer acá adentro, así que vamos a ir afuera, vamos a poner la antena ahí y vamos a hacer el ajuste como corresponde. Vamos a empezar con el ajuste de BHF y después pasamos a la de UHF, así que vamos a ajustar ese gama. Bueno, yo conecto mi Nano VNA para comprobar el ajuste y aquí la veo ajustada en 146. Ha sido bastante rápido porque yo la antena me la sé de memoria y sé en dónde ajusta el gama, pero ahora vamos a ir al de UHF, que cuesta un poquito más. Y le pongo el rodímetro para que puedan ver conmigo la roda de la antena. Y como vemos en 146, tiene una roda de 1.00. Es lo lindo del gama que lo podemos ajustar exactamente en dónde queramos, con una precisión bastante buena, así que ajustada nuestra antena en BHF, ajustada perfectamente, así que vamos a UHF. Si yo ahora miro el ajuste que tiene en UHF, vamos a ver que tiene una roda de 1.9, una roda de 2, así que efectivamente hay que hacer el ajuste en UHF. En 1.0, listo, perfecto, bien ajustada nuestra antena, así se va a quedar. Así que nuestra MTC SAT-10 está ajustada. No he mostrado mucho procedimiento de armado de esta antena porque esto ya lo hemos visto en otro video, link de ese video aquí arriba. Quienes quieran ver cómo se arma esta antena, es bastante sencillo. Ahora lo que voy a tener que hacer va a ser terminarla, poner los regatones de las puntas, poner los regatones de aquí, pero también lo que vamos a tener que poner, algo muy importante en esta antena, es el diplexor. ¿Qué es lo que es un diplexor? Link aquí arriba, va a ser nuestro video sobre diplexores y duplexores, y particularmente el caso en el que vamos a utilizar el diplexor va a ser para conectar dos antenas monobanda, ya que es BHF, UHF, a un equipo y banda. Link de cómo funciona un diplexor para eso también aquí arriba. Pero voy a buscar mi diplexor y lo vamos a probar. Este es el diplexor de esta antena, así que vamos a conectarlo y a verificar que esté funcionando. Así que conectamos UHF a la parte de UHF, BHF a la parte de BHF, y la salida o entrada a nuestro roímetro. Entonces en 146 BHF tenemos un arroe de 1.14 y en UHF 4.36 tenemos un arroe de 1.6. ¿Por qué tan altas las roes? Porque han variado, pues porque esto está en el aire y esto tendría que estar en un encapsulado metálico, que el encapsulado metálico en este caso lo hace la misma antena, ya que ese cartucho, como se ve ahí, entra en la primer parte del boom y queda encapsulado. Otra vez los loros. Entonces el mismo boom hace de jaula de farada y para las interferencias que puedan estar causando la antena en nuestro diplexor. Así que le vamos a poner un aislante termocontraíble aquí, lo vamos a mandar dentro del boom y vamos a verificar que ajuste bien. Entonces ahí como vemos en UHF tenemos un arroe de 1.09 y en BHF un arroe de 1. Este arroe si bien puede variar, como vemos, a ver si movemos la antena, varía un poco, pero es entendible ya que es una antena de mano y nunca vamos a poder tener un ajuste perfecto en cada posición de la antena. Así que con que esté dentro de los 1.5 de rodilla, la antena se da por hecho que funciona muy bien. Pues lista nuestra antena, tenemos que ponerle los regatones y hacer su estuche para ya poder transportarla. Pero ya teniendo esto, es una antena más para la exposición, una cosa menos para hacer. Así que ahora vamos con esos dipolos que les decía, el dipolo de 6 metros y el dipolo de 10 metros. Este es el dipolo de 6 metros que nos han encargado. Como dije, me habló un señor y me dijo que quería comprar un dipolo de 6 metros y un dipolo de 10 metros. Yo le dije que no, porque estamos, como saben, con el proyecto del LATAMNET y con esto del HAMFES y aparte con otros trabajos más, entonces no estoy tomando pedido. Pero sí por ahí tenía ganas de llevar algún dipolito para la exposición. Le dije también que estaba la posibilidad de que yo lo fabriqué y lo lleve a la exposición y que, pues, si no tenía problema después de eso, si no se vendía, pues yo se los mandaba. Y el sujeto en cuestión me habló y me dijo que él iba a ir al HAMFES este ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Que no había problema, que si quería fabricarlos, que yo los ponía de muestra, porque como dije, mi intención principal no es ir a vender, sino hacer propaganda. Y me dijo que sí, que no había problema. Que yo los tenga ahí y él al mediodía o por ahí pasaba a buscarlos. Que tenía él, de todas formas, pensado ir al HAMFES este a ver qué había. Así que, pues, genial. Ahí estuvimos hablando. Me dijo que sí, que los quiere. ¿Le confirma el precio? ¿Cuánto valía? ¿Precio actualizado? Me dijo que sí. Así que estamos. Además de que este sujeto ha sido cliente anterior en el año 2021, hace unos dos años. Ha comprado un dipolo exactamente igual a este, quiere este para sumarlo a la instalación. Y una antena OSJ, así que, pues, cliente satisfecho, cliente que siempre vuelve. Por lo general, nuestros clientes siempre vuelven. Nunca hemos tenido quejas sobre nuestros productos. Creo que es algo muy a favor nuestro. Pero bueno, vamos a hablar sobre el dipolo, porque no he mostrado cómo se fabrica ni nada. Porque, pues, la verdad, ando bastante apurado como para estar pendiente de la cámara. Pero sí, les voy a dar por ahí una explicación, cómo he hecho con aquella antena o como esta. Más de cómo funciona, ya que a ustedes seguramente les interese eso. ¿Cómo se ve este dipolo? Estas son las puntas del dipolo. Van insertadas ahí, y corren esta parte, que es para hacer el ajuste fino de la antena. Al dipolo todavía falta lavarlo, que yo generalmente lo limpio con un cepillito, ya que con el trabajar aluminio y máquinas queda así opaco el grillón. Con un cepillito y detergente queda blanco blanco, así que ya lo van a ver en un ratito cómo queda. Ahora, ustedes verán esta cosa, que ustedes dirán es una especie que ustedes podrán decir es un dipolo plegado. No, no es un dipolo plegado. Primero, que el dipolo plegado no se conecta de esta manera, primero. Segundo, que esto lo que hace es darle un ancho de banda mucho más grande al dipolo de 6 metros. Además de que le da una impedancia característica de 50 ohms. ¿Qué quiere decir esto? Que además de tener un ajuste excelente de un arroje de 1.0, sino que también le da la característica a todas las antenas de 50 ohms, que no depende su ajuste a la altura a la que esté instalada. Como recordarán, si han visto el video de aprendiendo a usar el managal, aprendiendo a dibujar dipolos, que los dejo por aquí, al final hacemos un análisis de cómo varía el ajuste de la antena según el diámetro de los elementos y según la altura. Bueno, estos dipolos, como este ser dipolo de 50 ohms, o como la antena Moxon, que es de 50 ohms, o como cualquier otro dipolo con ajuste gamma también, no varía su ajuste según la altura a la que lo pongamos. Así que simplemente lo podemos ajustar en el suelo y luego lo subimos y va a seguir ajustando en la misma frecuencia. No vamos a tener problemas de eso. Repito, este fenómeno lo hemos visto en el video que les mencionaba anteriormente. Pero bueno, dipolo de 6 metros con sus extremos de dipolo. Me falta ponerle los regatones y poner la bracedera acá, que la tengo por ahí, no es más que eso. Y como decía, también nos ha encargado un dipolo para 10 metros, si hacíamos tiempo. Y pues sí, hice tiempo. Aquí está, este es simplemente un dipolo rígido para 10 u 11 metros según el largo en el que lo ajustemos. Tiene sus elementos intermedios y sus extremos de dipolo. Los voy a llevar, tal vez los ponga así en la mesa para exponerlos para que se vea. Pero ya tienen dueño, así que lo bueno de esto es que el conjunto de lo que valen los dos dipolos, a mí me paga el viaje de ida y vuelta a Buenos Aires. Así que digamos que ya teniendo esto, el viaje está salvado. Ya después si vendo alguna otra cosa más, yo le tengo bastante fea las antenas OSJ, ya que es la antena más útil, más práctica, que mejor rinde, mejor precio. Así que vendiendo tan solo una de esas antenas, ya habiendo pagado los costos del viaje, ya vender una antena más sería ganancia. Pero de todas formas, como yo dije, no voy a hacer plata, no voy a vender. Cada vez es más duro. Plata, 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 plata. Esto no puede seguir así, va. Mi idea es ir a hacer publicidad. Como estas cosas, principalmente el rotor, que acá lo saqué a tomar aire un ratito porque me quedé sin lugar adentro. Miren qué cosa bonita, hermoso. Es más que nada ir a hacerle propaganda a eso y después, y de paso, llevar un par de cosas de las que hacemos, como dipolos, la MTCSAT-10, las OSJ, la Muxon Yagi. Un poco de todo, un poco de todo para que se vea, como para que no quede tan vacía la exposición, sino ya el rotor creo que va a ser la atracción principal. Con esto ya estamos mucho más completos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Voy a limpiar los dipolos y los vamos a subir a la torre y vamos a hacer una pruebita de medir la ROE, de a ver cómo ajusta nuestros dipolos. Que sé que ajustan bien porque, como digo, una vez que uno saca las medidas, yo esto los tengo probados hace años y las medidas, pues, no las voy a variar. No varían porque ya les he encontrado sus medidas finales y cada antena que hago queda exactamente igual, queda casi idéntica al resto. Entonces, es algo aclaro que me costó mucho lograr, mucho conocer un poco de todo, como dicen en la práctica hacia el maestro. Pero bueno, vamos a ya hoy, no porque se está poniendo el sol, pero mañana, que ya mañana para mí es sábado. Yo me voy de viaje el lunes. Así que sábado va a ser probar esto, empezar a empacar antenas. Que voy a empacar cada antena con su correspondiente video. Y ahí terminará el video. Y la próxima, seguramente nos estamos viendo en el Hanfest, va a ser el video que salga después de todos estos videos que estoy haciendo sobre la preparación previa. Ahí está nuestro dipolo de 6 metros armado. Lo subí como para comprobar la ROE. Ahí como se ve, tenemos una ROE de 1.1, una frecuencia de 52 MHz. Los que trabajan 6 metros seguramente tengan más idea que yo, pero se trabaja cerca de los 50, 50 y pico. Esta antena, como se ve, la subí para corroborar nomás. Porque esos elementos son regulables y ahora están metidos al todo. Nosotros al poder correrlos un poquito para afuera, le vamos a bajar la frecuencia a la antena. Lo que hace que la podamos llevar bien a los 50 MHz que se usan para trabajar en FT8. Así que esto quiere decir que la antena tiene buen rango de ajuste. Así que con eso ya está lista y comprobada de que funciona nuestra antena de 6 metros. Vamos con la de 10. Dipolo de 10 metros ya instalado. Bueno, vamos a ver la ROE. Vamos a ver la frecuencia de ajuste que ahora nos va a marcar, como se ve ahí, en 26 MHz. 26.800. Lo que tiene este ahora es que los extremos, los elementos variables están bien afuera. Entonces nos da una frecuencia baja como para trabajar en 11 metros en banda ciudadana. Si yo lo junto, a la frecuencia la podemos hacer subir hasta unos 30 MHz. Así que ahí cubriríamos lo que son 10 metros para radio aficionados. Así que bueno, eso ya es un ajuste que tiene que hacer el cliente a la hora de instalarla. De todas formas, yo mando un plano con las medidas más comunes para ajustar esta antena. Pero sin más, ya está lista nuestro dipolo de 10 también. Así que lo vamos a bajar y vamos a meter los dos en caja. Y ya está listo. Bueno, ya quedaron listos los dipolos empacados y cargados en el auto. Ahora estoy con esta. Le he puesto los regatones de la punta. Le he puesto el velcro este que lo que es, es tener los cables alineados. He fabricado la funda, como han visto. He estado cosiendo. Lista la funda. Así que ahora pues la voy a desarmar. La voy a meter. Y listo. Así que hasta aquí es lo último que tenía que hacer. Ya no tengo nada más que hacer o no voy a hacer nada más. Que no es lo mismo, pero bueno. Y acá quedó la antena ya en su correspondiente estuche. Así que ya es lo último que me estaba faltando. Así que con esto ya estamos. Entonces, teniendo esta antena ya guardada, les voy a decir que si les gustó este video, le dejan un like, que yo lo vea. Se me suscriben para seguir viendo más videos como este. Y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!